Ya no corre el Cimarron ni reina el Eñangotao Soy enemigo del Estado dotado en pensamiento y preparado Desde Puerto Rico, fundamentos del rap y reggaetón Forjadores del movimiento cabrón Desde donde la palabra también era delito Volveremos y seremos millones, dijo Tupac Amaru Pero también Betances, Osto, Lolita, Oscar, Lutero, Malcom y Albizu Ya no corre el Cimarron ni reina el Eñangotao Soy enemigo del Estado dotado en pensamiento y preparado Libertad para Boltonic que ha roncado con la tuerca Una deuda centenaria al heredero presuntivo Mal educado y olvidadizo de Asturias Hoy se sienta en un mantengo lleno de tradición genocida Sin tronos, sin poder, sin prostitutas pa' coger ¿Por qué no te callan? Un presumido bocón que vive en una burbuja de tiempo Chupando la sangre de un recuerdo y fálico atuendo En un nuevo siglo que trasciende fronteras Ya no sujeto aún ni a ningún imperio de peseta Desde una antigua colonia que le tiraron con to' Y un dron llamado María Ya no corre el Cimarron ni reina el Eñangotao Soy enemigo del Estado dotado en pensamiento y preparado Libertad para Boltonic que ha roncado con la tuerca Libertad para Puigdemont que el mundo observa Libertad reclamamos desde expresión virtual abierta Ya no corre el Cimarron ni reina el Eñangotao Soy enemigo del Estado dotado en pensamiento y preparado Gracias por ver el video